Bueno, la verdad que sí estamos de manteles largos en esta Ciudad de México porque se han subido las penas para delitos que nos impactan de forma muy importante, como es el robo a casa habitación, como es el que de repente lleguen unos golpeadores y saquen a un edificio completo o a una casa completa. No se vale, por supuesto, lo que más celebramos a final de cuentas es que el crimen por el que ahora se va a pagar más en esta Ciudad de México es el feminicidio. Todo esto ha sucedido esta semana en el Congreso de la Ciudad de México y me da muchísimo gusto recibir hoy a un amigo de este espacio y de este canal que es el licenciado Nazario Norberto Sánchez. Él es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, muy bien, pinta a la orden, mucho gusto. Oiga, y además muy reconocidos esta semana también, ¿eh? Sí, 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 así es. Gracias a la gente que nos ha dado ese reconocimiento. A ver, en esta semana tenemos doctorado honoris causa, pero también el reconocimiento de Costa Rica. Raí Tico sí nos dio un reconocimiento a nivel internacional por el apoyo y profesionalismo que hemos actuado en estos últimos años, en toda carrera de derecho en mi vida. Qué bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto. Y, diputado, bueno, pues hoy vamos a hablar específicamente de dos temas que son de mucho impacto para todos nosotros. Uno es la extinción de dominio, la otra es el tema del feminicidio. Pero si me permite antes, yo quisiera preguntarle en su calidad de... Porque también es integrante de la Comisión de Hacienda, por ejemplo, de muchas más, ¿no? De Alcaldías y Límites Territoriales, de la Comisión de Hacienda, como les decía, de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda, entre otras. ¿Cuál es la situación real que estamos viviendo económicamente? Y se lo pregunto y le voy a decir por qué. Porque esta misma semana, hoy para ser precisos, hemos tenido a dos analistas, a dos financieros, a dos estudiosos de la economía que dicen, el país está muy mal, el país no crece, el país está estancado. ¿En su opinión? Bueno, yo creo que definitivamente hay una ola de grupos, de gente, funcionarios de sexenios anteriores, gente que fue pagada por el gobierno del sexenio anterior, en donde sí han calificado, en varios medios se han dicho que iba a haber una recesión en este país. Pero se les cayó la boca antier ayer, cuando el Inegi saca que México está creciendo, no hay recesión, el 0,1% de acuerdo a los datos estadísticos del Inegi, que es una institución autónoma, estamos creciendo y efectivamente muchos comentaristas dicen que iba a haber una recesión creando miedo. El mismo Slim ayer manifestó que él va a seguir invirtiendo mucho dinero aquí en este país. Entonces, querían causar un furor para que no invirtieran en la nación, en este país. Y la verdad es que Andrés Manuel ha hecho un gobierno eficiente y eficaz en materia económica. Es más, el peso recuperó frente al dólar varios centavos, cosa que nunca había sucedido. El dólar llegó a estar hasta más de 20 pesos, ahorita está 19 y centavos. O sea, es una economía fuerte porque se está trabajando, se está terminando con la corrupción que ha habido. Tan solo en el huachicol, cuánta gente no estaba metida y cuántos millones eran 50 mil millones de pesos. Claro, diputado, usted es experto en políticas públicas. A final de cuentas son las cosas que hace el gobierno para que la ciudadanía esté bien, digamos. En ese sentido, ¿cómo vamos? La verdad de las cosas es que se está trabajando, por ejemplo, ya empezaron con la refinería de Dos Bocas. Se está trabajando, hay amparos, pero con el aeropuerto internacional que se va a hacer ahí en Hidalgo. Todo esto del apoyo a la gente, a los ancianos, todo este apoyo que se les va a dar a los niños de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, que se están abriendo varias universidades en este país y en esta ciudad, se está dando un aumento a la educación muy fuerte. La educación es la base principal para que un país salga en desarrollo. Nosotros estamos viendo que están metiéndose mucho dinero y se van a meter, van a darle becas a todos los muchachos. Desde 300 pesos de primaria, 400, hasta 1.200 a los de profesionales y a los de prepas. No se van a quedar muchos jóvenes ya sin escuela. Va a haber escuela para todos, una educación para todos y este va a traer al país un progreso muy importante en futuras generaciones. Claro. ¿Cuál es la madre, el padre, si es que lo tienen, de la criminalidad? Pues hay mucha corrupción. La corrupción es lo primero que han dejado y que se han llevado. Tan solo ahí está Duarte, ¿cuántos millones se llevó? Ahí está ahorita investigando a Rosario Robles con el desvío de la estafa maestra, que están involucrados. Está Odebrecht también. En otros lugares ya me llevan a los presidentes a la cárcel. Y aquí también, gente que trabajó en Pemex, en el director Osoya que anda prófugo. Entonces, ya nosotros queremos terminar con eso. Claro, sí se permea. O sea, quiero decir, a ver, de los años que tengo de vida, obviamente que siempre he escuchado temas de criminalidad y que si mataron a tal y la nota roja y todo. Lo que hemos visto de los últimos años para acá es que es infame. Y eso incluye la parte que nos alienta este día, que es la lucha en contra del feminicidio que se convirtió de repente en algo tan normal. Estamos viendo en el país nueve mujeres asesinadas al día. En México, digo, en la Ciudad de México, tres al día. Pero ¿qué nos está pasando, diputado? Sí, sí, es muy lamentable. Y por eso el Congreso hace dos días, el Congreso aprobamos aumentar la penalidad. Mucho, mucha gente, muchos diputados manifestaron que no es con aumentar la penalidad, pero yo te quiero decir, en esta ciudad aumentamos la penalidad de 35 a 70 años de prisión para quien cometa feminicidio. O sea, ahí sí, el que tiene de 35 a 70 años no hay forma de que salga de la cárcel por buen comportamiento en mucho tiempo, ¿correcto? Así es, efectivamente. Entonces, eso nos da a nosotros pauta para seguir trabajando en favor de las mujeres, de las niñas. Y por eso ahorita es importante que, y hago un llamado a otras mujeres, jovencitas, que no se involucren con gente en redes sociales, porque las engañan. Las engañan, les ofrecen muchas cosas y después viene lamentablemente la muerte. Y hay jovencitas desde 12, 13, 14 años que están en redes sociales y que sus papás no saben. Bueno, de hecho, niñas, porque yo creo que en las familias de cada uno de nosotros tenemos ahí a los sobrinos o algo, que ponen que tienen 18 años, porque pues nada más lo pones, ¿no? Tengo más de 18 y tan, tan. Pero son niños chicos. Sí, sí, efectivamente. Entonces, yo digo que hay que ver las redes sociales y que no se confíen, que conozcan mejor por otro lado en su escuela, que tengan amistades y que no acepten amistad por aceptar la amistad. Porque luego veo que muchas chicas aceptan a quien sea. Y la verdad, yo creo que mejor amigos que conozcas. Y yo creo que con esa penalidad del feminicidio va a bajarse. Yo te quiero decir nada más una cuestión muy importante. Que en el sexenio anterior de Mancera se maquillaron las cifras en la Procuraduría. Es que, a ver, eso es muy doloroso. Así es. Porque durante mucho tiempo nos dijeron que aquí no había cárteles de la droga, que aquí no pasaba nada. De hecho, en estos espacios nosotros teníamos, recibíamos a diferentes fiscales. Y bueno, lo que nos comentaban es que todas las mañanas se juntaban y veían los datos, etcétera. Y pues no, o sea, que el crimen estaba muy contenido y que a nosotros no nos iba a pasar nada. Pero de repente, de un segundo a otro, ¡pum! Todo esto estalló. Efectivamente, mira, se ocultaron. Por ejemplo, si había robos de 100 carpetas de investigación o obligaciones previas anteriores, nada más decían que había 20. Ocultaban el 50, el 60% de todos los delitos. O sea, parte de la cifra negra de que no va al Ministerio Público. ¿Y por qué no iban? ¿Por qué la gente no quiere al Ministerio Público? Porque el Ministerio Público no atiende como debe de ser. Te tarda mucho tiempo. Vas a levantar por un robo de celular o algo, te tienen las horas ahí. Y la gente se desespera porque tiene que trabajar. Fíjense que casualmente, ayer una chica, bueno, no, de hecho, una comunicadora, Yuriria Ávila, subió un hilo a su cuenta de Twitter en la que detalla todo lo que sucedió. Dice que venía sentada en el metro y que el metro venía lleno y que de repente se dio cuenta que el tipo que estaba enfrente de ella tenía el miembro de fuera. Entonces, ella le recrimina, el tipo se baja rápidamente y ella decide perseguirlo y pedirle a las autoridades que lo sigan. El tema es que lo agarran y en todo momento ella dice que las autoridades, los policías y todos se portaron muy bien. Pero que sí hubo como mucha insistencia tanto de ellos como en el Ministerio de ¿está segura que quiere poner la denuncia? Porque esto se va a tardar mucho, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ya es de noche, ¿cuánto se va a tardar? ¿Horas esto puede tardar? No, pues es que ya que se vaya. Pero ella no, ella decidió seguir con esto hasta que llegó a sus últimas consecuencias, digamos, ¿no? Se le imputó una pena que creo que era de tantas horas ahí. Y creo que es parte de todo esto. Una es, ¿para qué denuncio si de todas maneras no pasa nada? Esa es la parte que a nosotros nos corresponde, ¿no? Pero la otra es, ¿para qué denuncias si ni va a pasar nada? Sí, esa es la cuestión que ahorita la Procuradora está haciendo el cambio. Está haciendo cambios, yo se los he manifestado en reuniones que hemos tenido con ella. Que el cambio de los fiscales que trabajen. Ya nombraron a un nuevo jefe de la Policía Judicial excelente, el amigo nuestro. Están deteniendo ya gente de la Unión Tepito y la Antiunión. Hay policía ya de investigación, hay grupo de inteligencia. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana también ya hay un grupo especializado. Entonces, yo te digo, en el Ministerio Público le hemos pedido a la Procuradora que cambie la imagen y que haya más rapidez y se va a establecer ya unos agencias del Ministerio Público modelos para que sigan con esto. Y la gente que sea ineficiente, ineficaz o negligente, que la corran de la Procuraduría. Porque puede ser que tú vas a levantar una demanda y tú dices, no, es que no tengo tiempo y ni te ven, ni escriben, ni te atienden. Hay que atender a la ciudadanía, por eso somos servidores públicos, para ayudar y para tener una mejor sociedad. Y de buena cara. Así es. No con malos tratos, de buena cara. Bueno, y lo que sí, que sí ya yo se los comentaba hace rato, se ve una presencia muy importante de estas nuevas patrullas verde con blanco circulando en la ciudad. Espero que en tu colonia también. Y miren, estoy platicando esta tarde, estamos, porque aquí somos todos, estamos platicando con el diputado Nazario Norberto Sánchez. Entonces, entre otras cosas, es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en el primer congreso de la Ciudad de México. Ya platicamos de feminicidio, ya platicamos de seguridad e inseguridad, de cómo se arman estas carpetas, ¿no?, para que sí puedan agarrar bien a los criminales. Y, por supuesto, de esta otra parte que es muy importante, que tiene que ver con la percepción y lo que escuchamos de si vamos bien o no vamos bien en la economía y como país, ¿no? Pero platiquemos ahora del lugar más sagrado que tenemos, que es nuestra casa, ¿no? Desgraciadamente desde hace mucho tiempo, porque yo no sé cuántas veces haya pasado antes, pero un caso muy famoso, muy renombrado, no sé si recuerda, fue hace algunos años, cuando llegó un grupo de golpeadores ahí a Bucareli y de madrugada sacaron a golpes y empujones a familias completas, a viejitas, a viejitos, a enfermos y los corrieron, ¿por qué? Porque podían y con este mismo método delincuentes se apoderan de edificios, de casas, nada más andan a las vivas a ver qué está abandonado o tendrán contactos para saber cómo están los papeles de los diferentes inmuebles y lo que hacen es que se meten a la mala, diputado. Sí, fíjate que nosotros precisamente presentamos una iniciativa de ley en donde estamos tipificando en el código el fraude procesal respecto a los bienes inmuebles, porque hay gente en miscuida, entre ellos notarios públicos, hay gente en el registro público de la propiedad, hay actuarios. O sea, en la cadena completa. O sea, la cadena completa. Entonces, investigan, checan, ven, y donde haya mayor plusvalía de inmuebles, por ejemplo, me han venido a ver de Santa Fe, de Coajimalpa, de varios lados, donde la gente es humilde y ellos hacen un fraude procesal. Haz de cuenta que en tu casa, tu papá, que es el dueño, que ya falleció, firmó un pagaré por 50 mil pesos hace cinco años. Hacen el juicio mercantil, interés sobre intereses, y te dicen a ti, ya soy yo de dueño porque su papá pidió un juicio. Nunca te notificaron, nunca a nadie, efectivamente. Está la sentencia. Y dice, no, yo qué hago, mi papá murió tan tiempo. No, pues aquí está el pagaré. Esta casa ya es de nosotros. Qué horror. O sea, y nosotros hemos ayudado a mucha gente, a mucha que ha ido. Hemos hablado con la procuradora, nos ha hecho caso, y hemos tratado de revertir esos tipos de fraude. Estoy dando nada más un ejemplo. Claro. Hay muchas, muchas, muchas formas más de hacerlo. Como tú decías, aquí en Tepeyáns Urgentes, hace como un año, a unos vecinos, una amiga mía, a 10 habitantes de departamento, ¿esto sacaron? Sin orden de nada. Y al parecer estaba inmiscuido en el anterior jefe delegacional. No lo sabemos. No me dieron más datos, no pude seguir. Pero hay muchas formas de hacer fraude. Hay una persona aquí en Coajimalpa, tan solo, en donde una arrendadora hizo un contrato, entró a un notario y le vendió un predio que era propiedad de otra persona. Y ya le demandaron, porque el señor no... O sea, son cuestiones que de verdad... Y como sale todo sellado y todo correcto, pues tú crees que estás haciendo una buena transacción. Así es, efectivamente. Entonces, nosotros estamos, ahorita al menos ya se tipificó que en el Código Penal, que aquellas personas, servidores públicos que roban casa habitación o algo, la penalidad aumentó de 4 a 10 años. Qué bueno. O sea, y lo que yo estoy previendo, que esperamos que en septiembre o octubre subamos, es el fraude procesal del que estoy hablando. Para proteger lo que dice lo más sagrado, que con mucho trabajo la gente ha hecho en su vida, para que lleguen otros tipos a adueñarse. Y en toda la ciudad están haciendo. Claro. A ver, y esto nos lleva a la otra parte que tiene que ver con la famosa extinción de dominio, ¿no? ¿Iban a... Tenían un plan para que aquellos que violaran sellos de lugares que estaban en suspensión o eso, también se pudiera aplicar la extinción de dominio? Causó mucho revuelo. Mucho revuelo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, a mí me han presentado dos alcaldes, el de Miguel Hidalgo y de Álvaro Boregón, esa propuesta. Pero nada más, al final después, es una propuesta. No es nada real. No, nosotros estamos en contra de que se lleve a cabo que por violar los sellos ya se aplique la extinción. No, no, no. Es aquellos que quiten y que sigan construyendo, que es diferente. O sea, porque quitarlos cualquiera los puede quitar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero quitarlos y que tengamos, que se dé fe de que siguen construyendo, entonces sí, vamos a la extinción de dominio. Eso es totalmente en contra de las subnobiliarias. Pero si nada más quitan los sellos, no hay ningún problema. No va a haber extinción de dominio. Y eso, además, esa iniciativa no pasaría, porque para nosotros no, no pasa. Ya lo platicamos con varios diputados y no pasa. Y no pasa. Ok. No, y eso es la parte buena. Por ejemplo, el diputado Nazario Norberto es abogado, ¿no? Entonces, o sea, es como, como, pérenme, no, no, no. Legalmente esto no se puede, ¿no? Por aquí no se puede. Así es. Ok, pero a ver, entonces ahora, nosotros, Ciudad de México, vamos a funcionar conforme lo que se acaba de votar, digamos, para la parte federal. O sea, ya nos cubre a todos. Así es. Ok, en este caso, ¿cómo queda? Aquel que se ha descubierto cometiendo ilícitos en un lugar, ¿ese lugar va a pasar a, digamos, la toma el gobierno? ¿Cómo es? Sí, mira, en primer lugar, la extinción de dominio es cuando en un lugar, digamos, mi inmueble o mueble de procedencia ilícita que tú no puedas demostrar cómo lo adquiriste. Ok. Dos, si es en un inmueble donde venden droga o donde está como una bodega donde tienen los objetos robados. Ok. Entonces, eso pasa ya, se hace una demanda penal y posteriormente se pasa un juicio civil porque, por ejemplo, tú puedes arrendar un departamento pero tú no sabes a quién se lo estás arrendando. Exacto. Es la problemática que hay que ver y achicar. O sea, tú lo arrendas y te deposita pero tú no sabes cuando tú desconoces porque tú no tienes derecho a conocer pero cuando tú detectas algo tienes que dar aviso. A ver, pero es que esta parte sí es muy interesante. Le cuento, viví unos años en Estados Unidos y para rentar un departamento, uf, o sea, número uno, ¿cuál es tu estatus? Este, enséñame tu identificación oficial, ¿dónde trabajas? O sea, te hacen una investigación casi casi de buro de crédito muy, muy profunda porque tienen que saber a quién están metiendo dentro de la propiedad y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, aquí yo le rento a Pedro López y resulta que Pedro López la usaba de casa de seguridad porque era secuestrador y me quitan a mí mi propiedad porque se la renté a un delincuente. Así es. Entonces, aquí la cuestión es si tú tienes ya sospechas como arrendadora de algo, pues da el aviso. O sea, da el aviso o decirle, ¿sabe qué? Ya no puedo rentarle por X o Y o da el aviso. Es que efectivamente aquí, ¿cuáles son los requisitos comúnmente que pide un arrendador nada más? Que tengas tu fiador y quedes por adelantado un mes y se acabó. Entonces, yo, por ejemplo, les pediría, les diría a la gente que renta que hagan lo que tú dices, a ver dónde trabajas, pero que sea real. Claro. O sea, porque yo puedo darte un papel membretado con todo lo que hay que se puede hacer, que trabaja en tal lugar y aquí no, no. Que sea efectivamente que hables por teléfono, que investigues, que trabajas ahí, qué calidad de trabajo tienes y todo y entonces, si sabes, vas a saber a quién vas a meter a tu casa. Es muy importante que lo haga la gente arrendadora y eso probablemente... ¿Eso se puede convertir en ley? Así podemos hacerlo. Podemos meter una iniciativa, podemos hacerlo en ley para que tenga más protección. El dueño. Así es. Claro. Y lo podemos hacer, bueno, ahorita se me ocurre hacer un foro el próximo mes o mes y medio en ese sentido para convertirla en una iniciativa de ley. Hombre, buenísimo. Sería muy bien. ¿Por qué? Porque se protegería a los dueños y ellos ya no tendrían excusa de saber a quién está rentando bien, como tú lo decías bien, como lo hacen en Estados Unidos. Por supuesto. Diputado, cuando decía que le llegan casos, ¿a dónde se puede dirigir? Porque en este momento yo sé que nos están diciendo, yo tengo un problema, yo necesito hablar con el diputado. Sí, mi oficina está en plaza de la Constitución número 7, oficina 507 en el Centro Histórico. Ahí con mucho gusto yo lo recibo. Obviamente les piden identificación. Comúnmente estoy yo los lunes y los viernes de las doce y media a las tres de la tarde. Ok, esto es ahí en el mero Zócalo donde están las joyerías y todo esto en los arcos. Ahí van a encontrar el edificio está claramente con todos los datos del Congreso. Diputado, pues ya sabe que esta es su casa. Gracias, mi mamá repita. Utilícela. Porque es muy rico platicar y conocer cómo se enteran de las cosas, por qué hacen lo que hacen. ¿Sí? Sí, sí. Cuantas veces me estés invitando yo por mí estaría diario. Bueno, pues véngase diario, diputado. Es el licenciado y diputado Nazario Norberto Sánchez, también doctor honoris causa. Y recientemente premiado por, ¿cómo se llama? Este, ¿qué? Ray Tico. Por, por, ahora sí que por sus, este, buenos manejos y apoyo a los costarricenses. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias.